¡Suscríbete al canal! Este, me junté contigo para mantener a tu familia, bien feo que le hace Buscapina, hermanas, y Ampicilina, que es bien feo que, miren, fíjense, hermanas, los protagonistas de esta historia que está realmente de apaga la vela y huye, cuánta maldad hay en Buscapina, hermanas, que prácticamente está vendiendo a su hija para, ¿cómo se llama? Para que el huerco esté, ay, qué tarolaco, paracetamol, sí, paracetamol, ¿cómo se llama? Mantiene a toda la familia y dale cuenta que Buscapina invita a sus amigas a pistear, a comer, y que esto y que lo otro, y porque el muchacho trabaja en una fábrica. Y también trabaja en este Soriana, de aquí, de, ¿en qué colonia estamos aquí en Monterrey? Santa Catarina. Santa Catarina, hermanas y comadres, vénganse, porque bien feo. Aquí está Soriana, Soriana, Santa Catarina, hermanas, ahí mismo, a todo lo que da, bueno, aquí, aquí, aquí. Sí, entonces, hermanas, Buscapina le dijo a Ampicilina, júntate si ya te quieres juntar, porque, este, aquí no hay quien, no tienes papá y no tenemos quien, quien nos pague la luz ni el agua, y aparte, pues, como se roban la luz, hermanas, tienen diablito, pues, tienen que estar pagando por mes la cuota. Bien feo, que todo el mundo sabemos que eso se hace, acá en Monterrey, bien feo, ay, no, qué feo caso, ay, no, me van a caer a mí también. Bien, bueno, bueno, porque, aparte, ellos se roban la luz y tienen que pagar un, un, ay, no, un permiso. Bueno, a ellos, a ellos les sale la luz más barata, hermanas, bueno, para no entrar en detalles, a ellos les sale la luz más barata y tienen que pagar un permiso. Entonces, hermanas, ¿qué creen? Resulta ese ser de que bien feo el papá, que tarolaco, vea que sí, que tarolaco, anda bien emputado y me mandó a hablar, ¿qué por qué? Porque, él no puede estar permitiendo que su hijo, porque, mire, trabaja en la fábrica y de ahí se van los pollos, y de los pollos, todavía, aparte, llega el pobre a estar lavando y planchando y barriendo. Y ellas echadas en el celular, en el Facebook, las dos bombas, rascándose las derijas, porque no valen queso. Y como ellas, hay un chingo de rucas, y rucas que pueden trabajar y no trabajan, y nada más quieren estar en sus casas rascándose las derijas, y por eso el señor, que tarolaco, anda bien emputado. Pero vamos, vamos con que tarolaco, para que nos diga qué fue lo que pasó, hermanas, vamos. ¿Cómo estás, señor? Bueno, bueno, hermanas y comadres, ya estamos aquí con el señor, que tarolaco. ¿Cuál es el problema? Supe que tu hijo se porta mal, o sea, que se juntó muy chico, y se juntó con esas arpías de la buscapina, que es tu consuegra, ¿verdad que sí? Y miren, hermanas y comadres, el señor me mandó a hablar hasta esta relación de pretos en apretos, porque su hijo, este capítulo se llama, me junté para mantener a tu familia, y el señor fue el que me dijo todo el pedo. Dime qué es lo que pasa, cómo lo tienen trabajando, qué rollo. Lo tienen como un esclavo, trabaja, este, tiene un trabajo, y sale, y va a otro trabajo. ¿Y los pollos? Y luego va, todas lo quieren haciendo el aseo de la casa, que barre y trapea, y la comida también quieren que la compre él, ¿no? Ya lo tienen como, como esclavo aquí. Ah, y dijo la señora buscapina, que te valga verga, que a ti qué te importa, que no, que pinche viejo metichón, que cuando te mire te va a meter tu verguiza, que porque ella, que tu hijo quiere, que quería azul celeste, que le cueste, y que de gratis no iba a estar en su casa, y que aparte, que tu hijo aparte, que cuando, que aparte que se queda dormido, que ni le hace mañas a su hija, y que no sé qué, y que ella de adrede, nada más de adrede, cuando, dile a la gente que están juntando para el parto, porque la muchacha tiene un mes de embarazo, es hermanas, y dile que la vieja ahí nos agarró para la tanda y para pagar la luz. La vieja se gastó todo el dinero, lo gasta todo el dinero de él, ni siquiera lo deja descansar, por eso no le hace nada a la muchachita, porque tú más está cansado. Ay, hermanas, y aparte, diles a la gente que cuando vas a su casa, te corren, no te dejan entrar ni a ver a tu hijo. No, no me dejan entrar, porque lo tienen ahí, que creen que me lo voy a llevar, y lo tienen encerrado, les digo a la señora, déjenme entrar, nomás a saludarlo, y no me dejan, no me dejan. Ah, pues dijo que tú no eras bienvenido en su casa, y que jamás te iban a dar un taco en su casa, que porque siempre, que cuando eran novios, si te recibían, ve que si a ti a la muchacha con la que andabas, porque aparte, él pues ahorita ya es padre, o sea, la mamá del muchacho falleció, hermanas, pero bien feo, a ver, ¿y luego? No, méndiga, vieja, es bien conchuda, de madre, todo quiere, todo quiere. Ah, y dijo que tú querías andar con ella, y que te la estabas resbalando un día, y que no sé qué, y bien feo, ¿quién se ha estado ahí? Está jodida la vieja, chica, yo ni la pelo, yo nomás quiero ir a salvar a mi hijo de ahí, de esa cárcel que está ahí, encerrado. ¿Tú serías capaz, este, mi hijo, de ir, ¿cómo dices que te llamas? Quetarolaco. Quetarolaco. ¿Tú serías capaz de ir a enfrentar a la señora y traerte a tu hijo a la verga, a puros chingadasos, y sacarlo de ahí? Porque aparte ni están juntados, no están casados, no están casados. No, sí, sí, estoy, soy capaz de ir a enfrentarlo, tengo que ir a sacar a mi hijo de ahí. Bueno, pues vamos con Buscapina para ver qué nos dice, hermanas y comanes, en este pretos, en la pretos exclusivo, sucesión amada, tan esperada, porque va a valer queso y va a valer vergasos, hermanas, va a haber vergasos, porque Buscapina es bien perrita y no se deja de nadie y también está bien emputada. Obviamente, mi hijo, ¿qué crees? ¿Qué? Yo estoy de tu parte, de tu hijo. Yo seré incapaz de traicionarlos a ustedes, por eso estoy aquí, porque tú me mandaste a hablar, y yo, ahorita que vaya, le voy a echar pestes a ella y le voy a echar un chingo de... No se la va a acabar, no sabe ni todo lo que le voy a decir a la pinche vieja mierda, para que se le quite. Vamos con Buscapina. Y bien, hermanas y comanes, pues ya estamos aquí en la casa de la señora Buscapina y está a punto de valer verga todo el pinche pedo, hermanas. Bien feo, bien feo, porque la señora anda bien emputada. Vamos. Comadre. Comadre, ven. Disculpa que... Ven, ven, ven. Estamos para mi sesión. Paz, ven, ven, comadre. Yo sé que es bien perrita, nomás es a correr. Ven, 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 ven. Vengo porque el papá de tu... De este, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Ay. Paracetamol. ¿Sí sabes quién es Paracetamol? Tú, no eres. Sí, sí, sí. Bueno, Buscapina. Resulta de que el señor anda bien enojado y dijo que tú no valías verga, que va a venir por su hijo. Anda bien emputado, que porque ustedes lo están explotando aquí en esta casa y que siempre les compra botellas y todo el... El muchacho aquí quiere estar con mi hija. Yo no le puedo decir que se vaya. O sea, si él quiere estar aquí, pues yo quién soy para correrlo. Aquí está con mi hija y mi hija, pues yo aquí la tengo. Entonces, o sea, ¿cómo que se lo quiere llevar? Ah, que porque tú lo tienes trabajando, tú, culera, lo tienes trabajando dos trabajos y que aparte viene el barrio y trapea aquí. ¿Cómo? O sea, no. Él quiere estar aquí porque aquí, él ama a mi hija. Porque mi hija ya sabe que todo le da también. ¿Para qué se hace? Que le da, que le da a la pinche huerquita secorreteada. Que le dan los pinches huercas a los huercos también. Aquí, aquí está, mira, aquí está, aquí está. Mira, entonces, o sea, si al azul celeste que le cueste. O sea, si va a estar aquí. Ah, sí, porque siempre sale con su mamá de esta vieja de que si quiere azul celeste, que le cueste. Si aquí va a estar, aquí va a pagar todo. O sea, ¿quiere chava? ¿Quiere chica? Qué vieja chismosa. No, no, no. Eso es lo que eres, mi hija, una chismosa. Quiere una chava que le dé todo. Pues órale. ¿Pero qué le da? ¿Qué le da? No le da nada. Él las mantiene ustedes porque tú te pones en tus pinches tandas y te pones con tus pinches mamadas a ponerte bien peda con todas sus amigas y aquí tienes, aquí, ven, 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 aquí tiene todas las pinches botellas donde se pone hasta el culo. Aquí, aquí tiene todas las botellas donde se ponen hasta el culo hasta el tome y tome con las canciones de Jenny Rivera. Vámonos para afuera. Ustedes no tienen derecho de estar aquí adentro. A ver, a ver. Ay, pobrecita. Demándame a la verga, demándame. No tienes que estar aquí adentro para empezar. No tienes por qué meterte. Y si el muchacho aquí quiere estar, aquí va a estar y azul celeste. Pero no lo explotes, culera. No lo explotes porque por eso. Quiere, él no dice que no. Él no dice que no. Oye, trabaja, trabaja. En la fábrica, en la fábrica y luego en Soriana. Y luego sale, sí. Nadie le dice. Él solito se va a la Soriana. Sale de la fábrica de acá, se va a Soriana. A los pollos también. También en la nochecita los pollos también reparten los pollos y todo. Y luego ya mi hija, pues cuando viene, ella está cansada. ¿Cansada de qué está la niñita? Se tiene un mes de embarazo. Ah, sí, porque aparte. A ver, ¿y por qué no dices que están juntando para el parto? El muchacho está juntando de poco a poquito para el parto. Sí, por eso tiene tres trabajos. ¿Y por qué le agarraste para completar tu tanda? No, eso no es cierto. A ver. El señor dijo. El señor dijo. ¿Cuál, señor? El señor, el papá del huerco. No, que no sea mentiroso. Y ese viejo dice cosas. Ay, dijo que tú querías andar con él, que te le resbalabas. No, hombre, él es el que quiere andar conmigo, pero yo nunca le he hecho caso. No, no, no. El viejo, mierda, ojete de perro. ¿Dónde está el hijo de su? Comadre, yo estoy de tu parte. Yo estoy, mira. No se parece. No se parece porque entraste hasta mi casa. Tenía que quedar bien, comadre. Quería quedar bien contigo. No, mira, hasta yo cierro tu casa, mía. Yo quería quedar bien contigo para ver si me decías la verdad. Pero las hermanas, ya saben, yo grabé otro video antes donde te dije que tú eras bien buena gente y que buena persona y que no se te miraba la panocha ni nada. Sí, yo te conozco, Pamela. O sea, yo sería incapaz de hacer eso. O sea, tú estás del lado de la gente que sabes que trabaja, que le chambea. Yo soy este, eh, promotora, proveedora. Yo soy de las tandas. Todo mundo aquí me conoce como la emprendedora. Estoy de tu parte, comadre. Ah, ok. Estoy de tu parte, comadre. Sí, estoy de tu parte. Y yo, ay, yo le dije al señor que no valía verga, que te iba a venir a decir todo. Y dijo, si quieres, enfrentame a la verga y voy a ir por mi hijo y que la chingada. Aquí está. No sé, pero vamos primero a hablar con tu, con tu hija y con tus, con tu nueros. Y vamos con, este, ampicilina y con, eh, paracetamol. Vamos con ellos. Vamos, no, déjame, voy con ellos. Allá están afuera, hermanas. Vamos, vamos y ahorita los enfrentamos a todos. Y bien, hermanas, pues ya estamos aquí con ampicilina, ampicilina. A ver, hazte para acá, para este lado. A ver. ¿Qué pedo con, que, que, que tu mamá y que tú y así, que bien feo? ¿Sí es cierto que, que explotan al muchacho? No, eso no es cierto. Él es el que quiere estar así. A él le gusta. ¿Cuánto tienen juntados, mija? Como un año. Un año. ¿Y tú crees, pinche perra desgraciada, panochona, porque se le nota la panocha, hermanas? ¿Tú crees que está bien que lo tengas trabajando en la fábrica, en Soriana, en los pollos y que aparte llegue y lave y planche y haga todo su desvergue? Claro, es que así debe de ser. Así se les tiene que tratar, pomela. No males, verga, culera. No males, verga. Y miren, miren cómo se viste, hermanas. Miren cómo se viste la huerquita. Miren. Y ya embarazada, la chingada. Y juntando dinero. Y así como ella, hay chingo de viejas que se juntan con los huercos para que mantengan a toda su familia. O sea, son unos pendejos porque para eso se juntan. Y luego les traen carro y bien perras. Y ellos trabajan y trabajan y ellas dándose la gran vida. Bien feo que son todas. Ay, no, qué feo caso. Entonces te vale verga. Sí, me vale verga. Y te ríes, qué cínica. Qué cínica, culera. Qué cínica eres. Pues a él así le gusta. A él así quiere estar con él. Vamos, a ver, que venga este para ese temol. Que venga para acá. Quiero que me digas la verdad, mijo. Quiero que me digas. ¿Por qué te tapas? No, pues para para venir el COVID. Ah, bueno. Bueno, fíjate, te voy a decir una cosa. ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Yo creo que unos dos años más o menos. Aproximadamente, sí. ¿Cuántos trabajos tienes? Uh, pues le hago de pollero. Trabajo en una fábrica y pues recojo botes de donde caiga. ¿Y también en Soriana trabajas? ¿Va que sí de empacador? Pues a huevo. Bueno. Y sí sabes que tu suegra y esta bomba te están exprimiendo y que te están explotando. Que porque a veces ya, siempre que vienes de trabajar, le dice que no. Y eso me dijo tu papá. Tu papá me dijo y es el chismoso. ¿Qué pasó? Es mentira todo eso que dice el señor. El señor siempre ha sido. Dijo que tú no te lo cojas. Ya ni tienen intimidad, hermanas. Porque supuestamente la señorita y tu mamá me acaba de decir que cuando él llega de todos los trabajos, que tú ya estás cansada. La señorita, ¿estás cansada de qué? No, de estar en la casa. Yo tengo que estar, este... ¿En el Facebook? Claro. Tengo que atender a mis fans. ¡Cínica! ¡Cínica! Eso es lo que eres. Cheguarca desgraciada, infeliz. Y tú de pendejo, ¿así la quieres? Salchile sí, Pamela, me consta, pero... Ay, no me va a dar algo. ¿Cómo? No, pues yo sé que trabajo mucho, pero es para mantenerla. Sí. Y tu papá anda de metichón y me dijo que su mamá busca pinas, te habían agarrado dinero para pagar unas tandas que ella debe. ¿Así tú también? ¿Así la aceptas? Sí, obviamente, Pamela. Vengas a tu madre, pinche perro. Obviamente, obviamente, es tanto. ¿En serio está tan buena la huerca como para estar soportando que te traten como un perro? Claro. Miren, hermanas, miren, hermanas. Algo que quieras decir para toda la gente que te esté criticando por ser una aprovechada tú y tu mamá. Me vale madre. Te vale verga. Me vale madre lo que dicen. Sí. Me vale verga. Ay, es que no doy fe, hermanas. No doy fe. Me hierve la panocha de mecos, hermanas. De donde, o sea, me gorgorean. Ay, no, qué fe. ¿De qué te ríes tú? ¿De qué te ríes, pendejo? ¿De qué te ríes? No, pues ahorita me voy a ir a jalar, Pamela, en el pollo. Por eso, mijo, pero ven, que no te das cuenta, que no te, o sea, que estás, que no te quiere, que la está usando su mamá para que le pagues todas sus deudas. A ver, ¿cómo estuvo eso de la luz? Lo de la luz, que debían la luz, que tú ya les habías dado para la luz y luego no la pagaron y te agarraron otra vez dinero de lo que están juntando para el parto. No, pues valió madre, Pamela, pero lo importante es el parto, lo importante es que tenemos salud, eso es todo. ¿Y tu dinero? ¿Y tu dinero, puñetón? En la tanda. Miren, hermanas, ah, porque aparte la buscapina lo meten en el 1 y en el 10 y le meten como tres números de la tanda y nunca se las dan, que porque ya deben todo. La cuna nunca la compraron, que porque era de madera y le van a comprar en Salinas y Rocha y resulta que ni en Coppel, ni en Salinas y Rocha, ni tampoco, ni en Fansa, que porque, que era en Fansa y fue este. Dile cuando fuiste que ya estaba cerrada la tienda. Ah, sí, pues dijeron, no, vale verga, joven, ya se fue y estamos en Fansa, pero ya valió verga el asunto. La tienda ya cerró, hermanas, la vieja es una, eso es, la buscapina es bien chingona, hermanas, no saben lo que es capaz, miren, llegó Firulay solito aquí, mira. Entonces, este, mira, yo estoy de tu parte, que quede bien claro que yo estoy de tu parte, tú síguele sacando feria al vato y que, 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 ¿cómo se llama? Ay, ven, mi hijo, hazte pa'cá, hazte pa'cá, sí, chécale el tanque de la gasolina ahí así, tú síguele sacando feria al vato, después nos vamos con unos huercos de agüitas. No, claro, cuando quieras. Sí, 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 si eso es lo que quiere, güey, hay que darle por su lado al güey, como que ya está bien, pendejo, ahí que siga con el perro a la verga. Es que bien dicen, Pamela, que el que quiera azul celeste, ¿qué le cuesta? Sí, tu mamá me dijo. Y a él le está acostando, ni modo. En CEN, hermanas, nos juntamos las víboras, pero vamos, mi hijo, ven, 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 ya se le paró la verga al perro, uy, no, bien feo, se me hace que, oye, oye, mi hijo, tú serías capaz de enfrentar a tu papá, porque tu papá está dispuesto a venir y sacarte de los pelos de la casa de tu suegra Buscapina y a ver de qué cuero salen más correas, hermanas, vamos al gran enfrentamiento de este Prietos en Aprietos, me junté contigo para mantener a toda tu familia, quiero rescatar a mi hijo, señorita Pamela, ayúdeme, por favor, vamos con el papá y con la suegra y con estos puñetones, vamos. Bueno, pues ya estamos aquí con Buscapina y Ampicilina, hermanas y comandantes, aquí está el señor, aquí está el señor, a ver, vente, 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 a ver, ¿qué le quieres decir? Dile en su cara todo lo que me estabas diciendo, que no vale verga, que quería andar contigo y que tienen a su hijo aquí de esclavo y la verga, dile, porque ella quiere ahorita estar. Sí, me andaba haciendo pedo, nomás que yo creo que quería que entre mi hijo y yo la anduvieras manteniendo, dichas viejas. Dejó, está bien de ojo, ¿no? Todo eso, a su hijo es al que le gusta estar aquí, usted, que siempre anda de mentira. Nadie lo tiene aquí a la fuerza, nadie lo tiene aquí a la fuerza. Ojalá y la cámara esté el movimiento para que esté captando todas las reacciones de ellas, porque ellas están bien emputadas y dijeron que les tienes que comprobar a la señora que quería andar contigo. No, no estás viendo, o sea, quiere estar aquí, igual que tú, tú querías conmigo. Mijo, porque está pendejo, pero yo por eso vengo a defenderlo. No, 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 él quiere estar aquí, o pregúntale, pregúntale tú si se quiere ir, pero ni. Ay, dijo que tu hija no valía verga, que porque ni era señorita cuando se juntó con él y que no sé qué. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Ya estaba toda agujerada, chingada. No, es una señorita, ella todavía es una señorita. Ya tiene un mes de embarazo, ya tiene un mes de embarazo. Pero era señorita cuando vino el hijo. Es de su hijo. Es de su hijo. Eso, eso, se tiene que hacer cargo, eso le dijo, por eso se... Hazte para acá. Eso le dijo, por eso se... No, por eso está aquí, o sea, va a tener un bebé, tiene que mantener la casa. ¿Y por qué le robas el dinero? ¿Por qué le robas el dinero? ¿Lo tienen trabajando? Eso dice, no, eso dice, es mentira. Mi mamá no sería capaz de robarle dinero a nadie. ¿Y lo de la luz? ¿Qué? ¿Se perdió lo de la luz? Porque usted me dijo a mí que se chingaron el dinero de la luz. ¿Se chingaron? Que dijo que se lo iba a llevar también al señor para también pagarle a... Sus virongas, porque usted también es viente por ocho, no se haga pendejo. No, no, dos cuagomitas diarias nada más, pero... ¿Ya? Pero ese es nomás para dormir, a gusto, ya. No, pues sí, usted también lo quiere estar exprimiendo, usted también lo quiera, porque lo quiere estar exprimiendo y que le pague los recibos, pero mire, aquí tiene... Pero aquí ya tiene responsabilidad de su hijo. Aquí tiene con qué, exactamente, exactamente, o sea, no se va a ir, o si no, pregúntele usted directamente. ¿Quieres preguntarle a ver con quién se va a ver? Porque vienes bien verga y a lo mejor tu hijo te manda a la verga. ¿No mentes? Háblale, háblale. Hijo. Ven. A ver, ven. A ver, tú, paracetamol, vino tu papá que te arrolacó por ti, porque buscapina y ampicilina te están explotando según él, según él, y vino por ti, y quiero que me digas, este, porque la señora dice que aquí te tratan muy bien. A ver, ¿cómo te tratan ellas? Pues, mire, yo tengo tres trabajos, este... ¿Pero por qué él quiere? Él quiere. Nadie le dice. Porque desde que nos juntamos dijimos que él nos iba a mantener. Él le iba a hacer. A mantener, acabas de decir, acabas de decir, pinche perra, acabas de decir. ¿Qué más quería con este mujerón? ¿Qué más quería con este mujerón? Era obvio que si entraba a esta casa, aquí le iba a chingar. O sea, aquí no era de papitas y buenas y ya. Y como estas víboras, hay muchas viejas así, que se juntan, que venden a las hijas para que mantengan los huercos a todas las hijas. Pues, mijita, es lo mismito, mijita, es lo mismito. No, no, el que quiera estar aquí, aquí está. Yo no estoy vendiendo nada. Ah, porque aparte la huerquita cagada dice que al que quiera azul celeste que le cueste. Mira lo que tengo. Así es, es que eso tiene que ser así, Pamela. ¿Cómo va a ser que va a estar aquí sin hacer nada? Bueno, tu papá te quiere decir algo. Abaste por acá porque se está saliendo el aire acondicionado, estúpido. A ver, tu papá te quiere decir algo, dile. Yo vengo por ti porque ya me di cuenta que está todo bien jodido, ya, hijo. Te están explotando. Tú no debes de trabajar tanto, ya conmigo no vas a trabajar. Dile, compadre. ¿Te quieres quedar con ellas o te vas conmigo? No, pues con ellas, jefe. ¡Chingas a tu culo! ¡Chingas a tu culo! Ahí está, ahí está. ¿Y para qué te le quedas viendo bien feo como amenazándolo? No, 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 solo... ¿Quién te tiene aquí? ¿Quién te tiene aquí? Miren la cara. Mira. Miren la cara, hermanas. Mira, a ver, dile. Es que está por ella. Dile, como le hiciste ahorita. Y mire cómo se le quedan viendo. ¿Cómo? A ver. ¿Quién te tiene aquí? Dile, dile. ¿Quién te tiene aquí, hijo? Miren la cara de amenazada. ¿Quién te tiene aquí? Díselo a tu papá. Estás por libre decisión. Digo, es por libre decisión. No hay problema, digo, pero yo... O sea, ¿así te gusta que te miren la cara de puñatón? Pues tienes razón, Pamela, pero yo quiero estar con ella. ¿A ti qué te importa, Pamela? Eres una metiche. ¿Tú qué le tienes que estar diciendo eso? ¿Viene a quedar más mala que usted? Mija, yo vine a defenderte. ¿A ti y a tu mamá? No le estás diciendo que lo estamos estafando y que el dinero de la luz... No, yo... No ves que ella es una palpaludita. No, mija, yo vine a resolver este problema, mija. Yo soy mejor que Laura y que Rocío. Soy otro pedo que la doctora Polo. Me pelan toda la verga. A ver, señor, yo quiero... No les tengo miedo. Cállese, usted cállese, porque usted bien... Usted bien que quería conmigo y no le hice caso. Por eso es tardío que su hijo esté aquí ahora. Por eso estáis para acá tú con tu suegra y con... Enojado. ¿Con quién te vas a quedar? Ya, dile a tu papá. No, espérate, espérate, espérate. Dile bien, compadre, seriamente, dile. Hijo, ¿te quieres ir? Dile. Te voy a dar las dos opciones. ¿Te vas conmigo? ¿Te quieres quedar aquí o con ellas? No, sos con ellas. Claro. Ya lo dijo. Bueno, señor, esto es que quiere a la verga. Si ya le está diciendo que así le gusta la cagada, que ahí se quede. Que ahí se quede. Si eso es lo que quiere el huerco, que aquí se quede a la verga. Nadie lo tiene aquí a la verga a fuerzas, como dice mi comadre Buscapina. A ver que sí. Exactamente. O sea, él aquí está por libre decisión. No estás viendo lo que se está almorzando. Y comiendo y sanando. O sea. Y todo lo que... Pero todo lo está... Cuéntate que tu hijo te contó que no cogen. No, ni siquiera lo toca. ¿Qué? ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Le importa a usted? ¿Qué le importa? ¿Si eso es así o no? Son mentiras. Son mentiras. Sí, eso es problema de nosotros. Es de dos. ¿Qué se tiene que estar metiendo? Ni yo me meto. O sea, él que tiene que andarle diciendo a tu papá que tú no coges que porque estás bien cansada. Ni yo me meto. Ni yo me meto que soy su hija. Porque le tienes que estar diciendo nuestras cosas a tu papá. Ay, luego le contó que el otro día que te iban a... Que te estaba cogiendo que olías como atún, como aguachil. Métele un cachetadón, mija. Métele un cachetadón porque no mames. ¿Qué tienes que andar diciendo eso? ¿Qué tienes que andar diciendo eso? ¿Qué tienes que andar diciendo eso de mi hija? Ay, dijo que... Esas son intimidades. Dijo que el otro día que el señor dijo que... ¿Va que si él te dijo? Vente, vente para acá. Sí, él me dijo. Él le dijo todo porque va y cuenta todo. Que tú te metes a bañar y que los calzones que una vez los olió y que olían así como a... ¿Cómo? A pez. A bacalao. A pez. Si vas a estar aquí, va a ser con la... No tiene porque andan diciendo nada allá afuera. Si va a estar aquí, se va a quedar aquí. Son bien cochinitas, mi hijita. Se va a quedar aquí. Bien cochinitas que no se hablaban la panoche. Bueno, pero que no venías a defendernos. No, te estoy defendiendo, pero te estoy diciendo la verdad. El público tiene que saber toda la verdad. A estúpida. Yo digo que aquí alguien está de más. ¿Quién creen que está de más aquí? Yo creo que el señor. El señor. El señor. Bueno, mira, ven, comare. Ven, ven, ven. Vamos a hacer un complot. Ven. Ahí se queda la cámara acá, que nada más las hermanas estén oyendo. Mírense en unos a otros así, mírense entre ellos, para que la gente sepa el complot que estamos haciendo. ¿Cómo ves, hermana, si lo obligas a que le pegue a su propio padre? Sácalo de aquí a puras patadas. Sácalo hasta la calle. Sácalo. Sí, ¿cómo ves? Sí. Sí, ¿cómo ves? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, ahorita vamos y lo dimos. Deja que estén ahí chismeando. Ahorita le vas a decir. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ya llegamos. Ya, ya lo he dicho otra vez, lo pongo a limpiar, lo pongo a limpiar. ¿Qué le dijiste? Dice que se pusiera a limpiar los vidrios. Mira, también cochinos. A ver, comare, ven, porque traemos una sorpresita para ustedes, señor. Si ustedes pensaban, hermanas, que esto ya había acabado así y que se iban a agarrar a vergas nada más así porque sí, no. Bueno, vamos a ver lo que es el poder de la panocha. Ya viste que no pudiste con ella. Ven para acá, mijo, porque si te gusta ser puñetón, tu suegra te quiere decir algo. Ven, ven, comarita, para que le digas algo. Mira, aquí ahorita te voy a decir, en mi casa, porque aquí estamos mi hija y yo, aquí estamos mi hija y yo y tú estás aquí por ella. Por eso te dejé entrar y yo hablé claro contigo desde un principio. Aquí, hijo, vamos a poner todo, partes iguales, vamos a pagar todo porque, pues obvio, no, pero tú no has pagado y ni han puesto nada. Él es el que está trabajando y tu dos, tres sueldos, te los quitas tú. Estamos arreglando él y yo y aparte está guardando. O sea, no te metas, tú tampoco si no sabes, ¿verdad? ¿Cómo te atreves, pinche gata igualada de vecindad? No te metas. Pinche perra todavía que te estoy defendiendo, culera. ¿A qué horas? Te estoy defendiendo ahorita, comadritas, y yo estoy de parte tuya, mi reina. No, no, ¿cómo no? Dile, dile a tu mamá que yo traje el dinero del atado. No, 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 no. No, y para que vean, hermanas, que yo estoy de parte del... ¿Qué es su madre? No, espérate, a ver, comadre, no te creas, comadre, no. Perdóname, si te ofendí a ti o a tu hija, discúlpame, comadre, discúlpame, mi reina. Tú sabes que estuve en tu bautizo, ¿eh? Dile, dile, dile las cosas. Así va a ser. No estaba a ver usted, por... Por mierda, por mierda, por mierda, por mierda. En la casa y las cosas van a ser así. Aquí el que está de más, en este momento, aquí y ahora, te voy a decir, o te quedas o te vas y me sacas a esa señora a chingazos de aquí. O te sacan ellas a ti. Órale, ¿cómo vas? Sácalo, puras patadas a la verga. Es que se abra la cámara para allá, para la calle. A ver, sácalo, sácalo para vergasos. ¡Soy tu mamá! Hijo, ¡soy tu mamá! ¡Se vende morriendo! ¡Fuego, no! Órale, a la verga, a ver, la cámara para acá. Véjense, comadre, comadre, ven. Bueno, hermanas y comadres, bueno, pues como pueden ver, acá viene ya el muchacho porque ya sacó a su papá. Sí sabes lo que acabas de hacer, ¿verdad que sí? Ven para acá, hijo, porque todavía te tiene un pollito. Tu suegra, dile. ¡Vámonos para allá, hija! A ver. Con él. Dile, comadre. No tienes por qué andar hablando de más allá. Ah, sí, ¿por qué? Todo este pedo se armó porque tú eres bien chismoso. Estamos tan contentas con todo lo que escuchamos ahorita. Y te van a buscar otro trabajo, nada más de adrede. Sí, vas a decir. Aparte, le vas a chingar más porque no nos tienes tan contentas. Fuiste a decir cosas que no te incumben a ti tampoco. Que si mi casa, que si mis calzones, que si su... Que si huele a chul y todo. O sea, no, esto ya está de más. ¡Métanlo a puros vergasos! Ahorita te me metes a la chingada. ¡Métanlo a puros vergasos! ¡Métanlo a puros vergasos! ¡Ay, no, tú son piertos en aprietos! ¡Córrele, comadre! ¡Ay, no, qué feo caso! ¡Prietos en aprietos! ¡En el chile de palmena chul! ¡Ay, qué feo caso! ¡Ay, qué feo caso! ¡Gracias!